Música Un nuevo concepto en tiendas de tecnología ha llegado al Centro Comercial Líder de Caracas de la mano de un joven grupo de emprendedores con amplia experiencia en el sector. Es un concepto que nosotros le traemos al mercado venezolano de una tienda de espacio de experiencia abierto hacia el público, donde la gente se puede acercar en un espacio ameno, con buena iluminación, iluminación innovadora de hecho. Aquí nosotros estamos intentando de que los clientes se acerquen lo que más puedan a la vitrina y en un momento que ellos necesiten o requieran interactuar con el equipo directamente, también se les presta ese servicio, al igual que todo lo que es probarlos para que ellos se sientan, tengan seguridad. Su principal premisa es la calidad de servicio, además de tener como guías a los valores que como empresa desean transmitir. Ese es nuestro enfoque y creo que hoy en día las empresas, no solo en Venezuela, sino a nivel mundial, están virando su concepto, su estrategia de mercado hacia el mejor servicio. Todo el esfuerzo que se hizo para dar esa imagen de profesionalismo y bueno, también junto con nuestros empleados que estén uniformados, el trato con el cliente, obviamente muestra esos valores que nosotros estamos intentando de inculcar en la empresa, que obviamente es honestidad, buen servicio, seguridad en los productos que estamos comprando y responsabilidad más que todo, al momento que están comprando para que ellos se sientan respaldados con el buen producto que estamos ofreciendo. Esta apertura define el inicio de una cadena de tiendas que será desplegada en distintas ciudades del país, demostrando su compromiso con Venezuela al seguir generando nuevas fuentes de empleo y progreso. La visión de Alta es convertirse en el futuro en una cadena de tiendas que logre llevar el concepto Alta a todos los venezolanos. Estamos generando alrededor de 12, 15 empleados, por supuesto, porque estamos en un centro comercial donde estaríamos trabajando siete días a la semana. Indirectamente, bueno, tenemos unos proveedores, hasta dentro de lo que fue el desarrollo de la marca, lo que fue el desarrollo del concepto, mercadeo, la obra como tal de la tienda, eso también generó bastante empleo. Yo creo que indirectamente estaríamos hablando de 50, 55 empleos.